En este mes de marzo, que es nuestro mes, un mes de la mujer, queremos compartir con todas vosotras desde Camboya, desde agua de coco, este intercambio cultural que estamos teniendo con mujeres de Europa, de África y de Asia. Queremos enviaros fuerzas y compartir todo esto que estamos teniendo nosotras y chicas para que sigamos así. Entonces aquí os enviamos un fuerte abrazo y un beso.